Hoy, hoy ya es miércoles, ombligo de semana, y 13, 13 de enero de este año 2021. Trece días ya, mitad prácticamente, casi mitad del mes, del primer mes de este, pues, año que ha comenzado de verdad difícil, preocupante, de verdad, de manera, híjole, de manera seria. En todos los sentidos. Difícil en todos, en todos los sentidos. El año comenzó, valga, violento desde el primer día, desde los primeros minutos, desde los primeros minutos del primer día de este 2021. La situación sigue crítica, crítica en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, de salud, por supuesto, en temas de corrupción y la inseguridad. De inseguridad. De verdad, desde los primeros minutos de este 2021, primer día, o los primeros minutos de este, el primer mes, mujeres, violencia, sangre, asesinatos, homicidios en lo general y, por supuesto, sin respetar a nadie, ni nada. Mujeres, que siguen ocupando, pues, las estadísticas en temas de feminicidios. Que sigue incrementando estas estadísticas en temas de feminicidios. Los secuestros, las extorsiones, que no paran. Y todavía, los grupos criminales, queriendo maquillar, pues, sus actividades criminales y queriendo maquillar sus actividades delictivas en todos los sentidos, autodenominándose autodefensas. De verdad, luego veo los comentarios, escucho testimonios, luego que platico con muchas, muchas personas, fuentes, personas, habitantes de las diferentes regiones de Michoacán y de los diferentes lugares, donde, pues, les da risa, de verdad, luego de este supuesto surgimiento de autodefensas, que son los mismos criminales, y repito, los mismos criminales con las mismas armas, los barrets, los vehículos blindados de manera artesanal, denominados monstruos. Y las mismas personas que se dedican a la extorsión, al secuestro y demás. Pero bueno, así, así las cosas, lamentablemente, en, pues, en nuestro país y en el Estado de Michoacán. A pesar de las, pues, de los discursos, de los esfuerzos, de los intentos por querer acabar con la corrupción y, por supuesto, por querer acabar con la delincuencia, pues, esto nada más queda en eso. En discursos, intentos y demás. Porque, hasta el momento, quienes mandan, quienes dicen qué se hace, quienes luego dan línea y demás, pues, son los criminales. Criminales que, pues, desde luego, tienen de aliados a las propias autoridades. El día de ayer, usted escuchó un testimonio de una persona víctima, víctima de grupos criminales en Colima y en el Estado de Michoacán, en el municipio de Aquila. Así como usted lo escucha. De lo que le estoy diciendo, precisamente, esta víctima fue, valga, le asesinaron a familiares. Usted lo escuchó. Le, lo extorsionaron. Le estuvieron haciendo la vida imposible desde el año 2017. Así. Y le siguen haciendo la vida imposible. Una persona de bien. Comerciante, trabajador en todos los sentidos. Creador de fuente de empleo. Y los criminales llegaron a arrebatarle lo que tenía y lo que, pues, trataba de hacer para seguir creciendo y mejorando en todos los sentidos. Lamentablemente. Esto es una realidad que se vive día a día. Y, ¿sabe qué? Involucrados. Elementos de la Marina y del propio ejército. Así como policías estatales y municipales. Y escuchamos el testimonio, como nos decía, de cómo los propios policías municipales tomaron las fotografías y luego las subieron a redes sociales para amenazar y advertirle que iban en busca precisamente de la víctima. Así, con ese descaro. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Decide. Gracias. Decide.